Hola, bienvenida, bienvenido a mi scrapbook. Yo soy Eva de App & Scrub y hoy en este tutorial te voy a enseñar a realizar un marco de fotos totalmente hecho de cartulina y papel tan chulo como este. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Pues venga, que empezamos. Las medidas y los pasos de este tutorial son para poner una foto horizontal de 15 x 10 cm. Además, voy a darte las medidas de todos los pasos tanto en pulgadas como en centímetros. Lo primero que tenemos que hacer es cortar una cartulina para la estructura del marco a 9,5 x 11,5 x 11,5. En centímetros serán 24 x 29 cm. Puedes elegir la cartulina texturizada, lisa, que más te guste. Ahora vamos a realizar las marcas de los pliegues. Te aconsejo para este paso que utilices una scoring board o una cizalla con cuchilla de plegado. Empezaremos por el lado más largo. Para que te resulte más sencillo, te dejo aquí el esquema con las medidas en pulgadas y seguidamente te las voy a poner en centímetros. Y antes de que pauses el vídeo para hacerlas tranquilamente, te cuento que para hacer el segundo bloque de marcas que aparece a la derecha, simplemente tenemos que girar el papel y hacer las mismas marcas a las mismas medidas de las que aparecen en la parte de la izquierda. Cuando tengas todas las marcas de lado largo, gira el papel 90 grados para hacer las marcas por el lado más corto. Y ahora sí, ya puedes pausar el vídeo con toda tranquilidad para seguir las medidas a tu ritmo. No te preocupes, yo te espero para hacer juntas el siguiente paso. ¿Qué me dices? ¿Hasta aquí? ¡Súper fácil, ¿verdad? Ahora, siguiendo el esquema, vamos a cortar por las líneas que aparecen en rojo. Si como yo has utilizado una cartulina blanca, es posible que te cueste un poco ver las marcas por donde hay que cortar. Pero no te preocupes, puedes dibujarlas primero con lápiz para que sean más fáciles de seguir. En el lado más largo, además, vamos a cortar dos pequeñas pestañas, de tal manera que luego cuando lo montemos nos quede un marquito con las esquinas a 90 grados perfectas. Te pongo de nuevo el esquema para que lo puedas seguir fácilmente. Para hacerlo rápidamente, en el segundo pliegue, empezando por abajo, marca un punto a una distancia de 5 octavos de pulgada, o 1,5 centímetros. Después, con un lápiz, dibuja una línea desde la línea roja, cuando se junta con la tercera línea de pliegues, empezando por abajo, y el punto que acabamos de hacer. De nuevo, en la parte de abajo, dibuja de nuevo un punto a la misma distancia, 5 octavos de pulgada, o 1,5 centímetros, y simplemente traza una línea recta hasta el fin. Haz este proceso en la solapa superior e inferior, en la parte de la izquierda y de la derecha. Te dejo de nuevo un esquema de la forma que tienes que obtener al final. Pausa ahora el vídeo para hacer tranquilamente este paso. No te preocupes, yo te espero a que lo termines. Ahora, con la plegadora, vamos a ir marcando bien todas las líneas de plegado. Despacito y con paciencia, conseguirás que la cartulina no se desgarre, y te queden pliegues perfectos. Llega el momento de montar la estructura. Empezaremos por pegar las pestañas del lado corto. Van a quedarnos como unas columnas a los lados. Ponemos un poco de pegamento líquido en la última pestaña, y siguiendo los plieros que hemos hecho, enrollamos el marco sobre sí mismo y lo pegamos a la base del marco. Para estos pasos, te aconsejo que utilices un pegamento líquido. Te va a dar mucho más fuego a la hora de encajar bien la pieza en su sitio. Si utilizas pinta de doble cara, por ejemplo, si se pega la cartulina, luego ya no la puedes mover fácilmente sin desgarrar el papel. Y eso sería una verdadera peli. Después, con la plegadera, voy a repasar para que se quede bien pegadito. Y hacemos lo mismo con la otra pestaña. Ahora repetimos el proceso con las otras dos solapas. Te recomiendo además que pongas también un poquito de adhesivo en la esquinita, que se va a superponer a los lados del marco para que se quede fijo en su sitio. Y así da la sensación de que hemos montado una estructura con un marco en 90 grados de una forma súper fácil. Vamos a decorarlo con papeles estampados. Para ello, voy a utilizar dos estampados distintos de la colección Bienvenido Bebe Niño. Voy a cortar dos tiras para la parte de arriba y abajo del marco, y de otro estampado diferente, otras dos tiras para las partes de la izquierda y de la derecha. Estas tiras miden, pero con 5 pulgadas o 1,2 centímetros de ancho, las que van arriba miden 7 pulgadas y un cuarto, o lo que es lo mismo, 17,8 centímetros largo, y las que van a los lados miden de largo 5 pulgadas y un medio, 12,7 centímetros. Para que me encajen perfectamente en mi marquito, las voy a poner sobre el marco y con un lápiz voy a dibujar por donde quiero cortar en ángulo y simplemente lo corto. Y pegamos estas piezas al marco. Y ahora ya podemos pegar si ya tenemos la zona. Nos toca hacer el pie del marco para que se sostenga por sí mismo. Para ello, lo primero que vamos a hacer es un peso que además le va a dar rigidez al pie. Aprovecho el retal de cartulina blanca que me ha sobrado del primer corte, y un retal de cartón gris de otro proyecto que me ha sobrado. La pieza de cartón gris debe medir 1 pulgada y media por 4 pulgadas y 3 cuartos. O lo que es lo mismo, 2,5 centímetros por 10,1 centímetros. Forro la pieza de cartón gris con cartulina blanca para que quede más bonita. Para eso, simplemente lo pegamos con cola blanca al retal de cartulina, y dejando un borde por todos los lados, forramos como si fuera la tapa de un minial. Y ahora vamos a cortar la última pieza de cartulina, que debe de ser de 10 pulgadas por 2 pulgadas y media, o lo que es lo mismo, 25,4 centímetros por 5 centímetros. Y de nuevo, con la scoring board, vamos a hacer los pliegues por el lado más largo, a 1 pulgada, 2,5 centímetros, a 6 pulgadas, 15,2 centímetros, y a 8 pulgadas, 20,3 centímetros. Y después vamos a marcar bien los pliegues. En la parte interior, vamos a pegar en el espacio más grande, la pieza de cartón gris, centrándola bien. Utilizando las marcas de la tabla de corte, voy a marcar el centro del marco, arriba y abajo, para pegar el pie centradito. Pegamos la solapa más grande a la parte de abajo del marco, alineándolo bien, el pliegue con el marco. Y hacemos lo mismo con la pestaña de arriba. Y ya tenemos la estructura terminada. Si quieres hacer un marco para una foto vertical, los pasos son los mismos, simplemente al final, cuando vayas a pegar tu pie de foto, hazlo en el otro sentido, para que la foto se quede vertical. Ahora nos queda lo más divertido, que es decorarlo. Para ello, he utilizado unos die cuts de la colección de Menido Bebé Niño, en este caso con el personaje de Kozu, que me parece súper simpático. Y he utilizado la maderita Mi Bebé, que la he dejado en natural, y la he pegado con pegamento líquido. He utilizado, para adornarlo un poquito más, unos cuantos enamel dots de colores. Y ya está, ya tengo mi marco listo. Es súper fácil de hacer y queda súper resultón. ¿No te parece? Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y un comentario. No olvides suscribirte. Dale a la campanita, para que YouTube te avise en cuanto subamos un nuevo vídeo. Yo por mi parte, me despido hasta el próximo vídeo. Y hasta entonces, ¡escrapea mucho! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!